Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Necesito más Señor Necesito más 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 Dame de beber De tu manantial De tu manantial De tu manantial De tu manantial Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más